Vamos ya a ámbito nacional, porque el escándalo que diría Ferrenas, la noticia que abre todas las portadas es la tremenda corrupción que asola el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Corrupción en la Comunidad de Madrid? Con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, hashtag AyusoDivisión, vergüenza, estupor y rabia, porque he visto que la pareja de Ayuso, un tal Alberto González Amador, ha sido denunciado por la Fiscalía por falsedad documental y dos delitos de facturas falsas. Presuntamente defraudó 350.000 euros. ¿Qué pasa ahora? AyusoDivisión. ¿Pero en la Comunidad de Madrid? Sí, sí, sí. Bueno, la pareja de Ayuso. Pero vamos a ver, ¿pero la pareja de Ayuso en la Comunidad de Madrid? Sí, bueno, sí. Bueno, la pareja de Ayuso, la pareja íntegra. La pareja te puede tener otra en la Comunidad de Murcia. Me estás estropeando el escáter. Es que eres tan mala gente, tan rojo como Ferrenas. No, Javier, yo lo he visto. Esta historia es de la vida privada del novio de Ayuso. Y es de antes de que Ayuso le conociese. Otro sin vergüenza. Pero vamos a ver, ¿tú te has enamorado alguna vez? No. No, no. Se nota. De la moda juvenil. ¿Tú crees que alguien cuando se enamora de alguien le pide el certificado de penales? Debería, debería. Sí, debería. Debería. El Alberto este pobre cuando llega a casa se va a cagar. Se va a caer una... ¿Qué tiene que decir a todo esto Ayuso, hashtag AyusoDivisión, que ya está tardando? Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los cianos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe, bueno, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo. Y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego yo creo que, no sé, poco más les puedo decir. Es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Qué hay que dimitir ya? Tienes que dimitir ya. ¿Pero qué iba a hacer Ayuso? ¿Pedirle el día que se echa el novio y le va a pedir el certificado de actividades económicas? Que es una detrás de otra, es una detrás de otra del entorno de Ayuso, que si el hermano, que si... ¿Ah, sí? Todo, todo, una detrás de otra. El asunto de todas formas es que esto era algo que me esperaba porque desde hace cinco años, todos los días, tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó sin deber nada a nadie, por cierto. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos, después fue mi pueblo, no dejaron de criticar y de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico, que si pasé por mi colegio sin pena ni gloria cuando ahí me fui de mi colegio con 13 años. Está claro que Ayuso y Vinicius son los dos grandes perseguidos del país. No, no, Vinicius porque es de... Vinicius y Ayuso son dos perseguidos de la sociedad. Pero que tiene que enseñar los papeles, hombre, que tanta víctima Ayuso. En fin, después fue mi etapa universitaria, ha sido mi trabajo, mi vida laboral, siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacerme trajes constantemente, es decir, ¿quién está relacionado con esta mujer? Pues vamos a tener que ir por ahí. Lo que tiene que emitir, además es que lo publica alguien de reconocido prestigio como es eldiario.es dirigido por Ignacio Escolar. Por lo tanto esto va a misa, va a misa, tiene que dimitir. La pobre, como detectan que es del Barça la que le va a caer. Y es que encima Ayuso está fomentando, bueno, ella y sus socios, los de Vox, el auge de la extrema derecha. ¿Qué tiene que decir a todo esto que ha estado hoy en el programa de Alsina Alberto Núñez Feijó, del auge del fascismo? ¿Le preocupa el ascenso de la extrema derecha en Europa? Sí. Pues la verdad es que ha sido breve. Sí, sí, sí. ¿Para qué vas a entrar al juego? Pero, vamos a ver, ¿para qué vas a entrar al juego de estos tolinis? Claro, tal y como está España, tal y como está España, con la hostia que hay montada en España. A mí me viene una periodista y me pregunta si le preocupa el crecimiento de la extrema derecha en Europa. Sí. Pero a ver, que se arrolla la respuesta. ¡Hala, corre, guapa! ¿Eh? Unas cosas que le hayan dicho... Mira el papel y busca otra pregunta que te hayan escrito. Pero una cosa es frases cortas y otras monosílabas, Feijó. No, pues aquí me ha gustado, porque es una manera de mandarla a tomar por ahí de forma muy educada. Donde sí se ha querido esplayar más. Aunque me dicen por aquí que le dijeron que respondiera con un sí o un no. Bueno, hombre, para allá vas esplayado. ¿Cómo se nota que eres... Manipulador. ...rojo? Nacido para manipular. Yo... El 20N cuando vayan por ahí, por la zona de sobremazas, me pega a mí que... Oye, tú no desideas, ¿eh? Que no vayan. Manipulador, donde sí se ha querido esplayar por lo que sea, Feijó, sobre sus coletazos que está dando ya el caso con lo que ya está acabado. ¿Cómo que está acabado? Ya está acabado. Bueno. Pero si ha dicho el que lo descubrió que estamos en el inicio. No, no, no. Ahora ahí... La pregunta dice... En Europa, esa aerolínea que sale en todas partes... Ah, en Europa. ¿Puedo hacer una mención de en Europa? Sí. Como una música de... Es que eres la única radio... ¿Tienes la de viaje con nosotros? Eh, búscala de viaje con nosotros... Porque Aire Europa está metiendo publicidad en todos los medios de comunicación del país. Somos los únicos tolilis que no anunciamos en Europa. Ojalá es. Somos... Es verdad. Lo que no podemos es dar el cante. ¿Qué estarán pensando los oyentes? Un saludo a Javier Hidalgo. Viendo que aquí es el único sitio donde no entran cuñas ni se hace publicidad de Aire Europa. En la mejora de la línea de España. Venga, vamos a disimular. Da igual, cualquiera. Vamos a disimular. Vamos a... Si te gusta viajar... Sí. De forma cómoda... Sí. Ágil... Sí. Barata... Sí. Y con Begoña Gómez como compañera de asiento... ¡Ey, jajata! Si quieres vivir con coldo experiencias inolvidables en el Caribe... ¡Los titantes! Si te gustan las maletas llenas de dinero... ¡Oh! ¡Viaja con Aire Europa! ¡Sí, señor! ¡Qué placer! Tu aerolínea de confianza. ¡Los viajes sin mascarilla! Bueno, que... Oye, para haberme lo inventado... Está bien, está bien, está bien. Pero esta no... Es que esto de no tener guión obliga a echar la imaginación a andar y a ser un poco atrevido. Somos como los factores, como el Marlon Brando, métodos tan islacis y esas cosas. Sí, sí, sí. Oye, pues en Europa había dicho la fachosfera que había una conexión ahí entre la mujer de mi presidente, Begoña, y en Europa. Y ahí, por lo que sea, Feijóo no ha dicho sí o no. Se ha querido explayar un poco más. A ver... Que es lo que hay ahí detrás, pero desde luego huele mal. No sé si técnicamente deberíamos denominar un presunto conflicto de intereses, al menos. Por eso he dicho que, en mi opinión, estos 100 días de gobierno que se basan en la corrupción política de la amnistía y en la corrupción económica de la trama, pues afecta al partido, al gobierno y a la casa del presidente. Y entiendo que, en este caso, el presidente tiene que dar explicaciones. Huele mal, huele mal. Huele mal, huele mal. Huele mal. Te palo, ¿eh? ¿A cómo huele la corrupción? A billetes. ¿A billetes? ¿Y cómo huelen los billetes? Depende de donde los utilicen. A mí tampoco me gusta. Bueno, es que... Claro, hace años que nadie ha visto un billete 500. Nos ha jodido, los tiene todos colos, ávalos y esta peña.